¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a Wefere News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Oigan, voy a estar haciendo streams de Warzone Por ejemplo, hoy voy a estar de 12 a 4 de la tarde entonces probablemente cuando vean este video todavía les alcanza a encontrarme ahí Voy a estar probando a diferentes horarios, así que pues ahí nos estamos viendo Twitch.tv diagonal Wefere, la verdad me encantó el nuevo Warzone, así que pues lo voy a estar intensiando un rato. Luego, ahorita Qatar hay una polémica en Qatar y es que resulta que están contratando bots, pero bots en la vida real. Lo que están diciendo es que en Qatar se sospecha que están contratando a personas para que parezcan, nunca he sabido cómo se dice esa palabra hinchas, incas, incas incas de fútbol, que son las personas que apoyan un equipo pero resulta que los están contratando para que parezca que tienen aficionados de diferentes países. Entonces de repente se ven así, ya sabes, 50 personas vestidas de Brasil y cantando canciones de Brasil y luego ves a 50 personas de Argentina pero lo que está llamando la atención y es que está muy cagado porque literal, tal cual como los bots de internet parecen todos ser de la India. La India es un país que de por sí tiene la fama y bueno, no es que tenga la fama, es que es una realidad. Muchísimas cosas de internet muchísimas estafas de internet muchísimas trabajadores de internet o sea, que contratas de otros lados, muchísimos bots. Todo viene de la India porque la India está metidísima en internet. No porque en la India sean malos, te digo tanto para cosas buenas como para malas. O sea, típico que oye, contratamos a un nuevo equipo de programadores remoto de la India oye, que tengo un muy buen editor que lo conseguí en una página de internet la India. Es que tiene un montón de habitantes y están metidísimos en internet porque tienen en cuenta que ahí luego no pueden ganar mucho dinero por sus trabajos entonces ellos son los que buscan en otros lados. Entonces, porque tienen en cuenta que en trabajos locales en la India no pueden ganar mucho dinero, entonces pues agarran en trabajos de internet. Entonces, hay muchísimas cosas en la India. Entonces, estuvo muy chistoso que justamente contrataran a la gente de la India para esto. Entonces, se ve raro o sea, se ve raro ver a una multitud de 50 personas apoyando a Argentina y que todos tengan apariencia de la India o sea, como que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se cree es que, y para mí tiene mucho sentido, es que no hay muchas personas realmente de cada país que están yendo a apoyar. Entonces, están contratando personas para que parezca que está más lleno. Y es que, no solamente por ideales, que también es un tema, sino también por precios y por todo. O sea, ir a Qatar, la verdad, es que está muy, muy difícil y es algo que se criticó desde el inicio. El chiste de un mundial es algo que pueda unir a las naciones, no solamente en audiencias, sino también que puedas ir. Entonces, encontrar un lugar más céntrico está padre y en un lugar tan, pues tan caro y tan alejado del mundo. Y aparte de eso, como si fuera poco, pues también está el tema de la ideología, que hay un montón de cosas que no se pueden hacer, que las mujeres no pueden estar más que tapadas, que no se aprueba para nada la comunidad LGBT, que está carísimo. Entonces, no solamente esto, sino que también muchísimos artistas no están queriendo ir. Artistas como Dua Lipa, J Balvin, Shakira, ya dijeron que no van a estar ahí. Pues por todo esto de la comunidad LGBT y de la libertad de la mujer y todo eso. Entonces, pues, o sea, no es nada muy sorpresivo porque desde el principio, pues se sabía desde que salió que era Qatar, se sabía obvio que era porque, por intereses de personas arriba, no de personas como de la gente, ya sabes. O sea, no lo hicieron por la gente. O sea, te aseguro que nadie quería, a nadie le preguntaron, ¿ahí dónde quieres que sea? En Qatar. Nadie dijo eso. Es más porque a los directivos de la FIFA o al mismo Qatar le convenía. Pero pues no, no creo que vaya mucha gente y para como está el mundo ahorita, pues quién sabe. Pero, pues ya veremos. Está raro. Hay otra cosa que también está llamando la atención es que la bandera LGBT estaba prohibida, ¿no? Que es el arco iris que va desde el rojo hasta el magenta. Pero ahorita, como no se pueden usar esos colores, se hizo una bandera que estaba blanca, pero que dice el pantone de cada color. Pantone es una es una empresa, ¿no? Me parece que no es como que es público. Es una marca que hace colores. Entonces, que clasifica los colores. Entonces, el pantone, o sea, todo tiene un pantone. O sea, por ejemplo, este gris que tengo en la playera es un pantone 343 y este negro es pantone 2. Entonces, lo que hicieron fue agarrar el pantone de cada color de la del arco iris y lo pusieron así. Es una bandera totalmente blanca, pero que dice pantone y los colores. Lo cual se me hizo muy creativo y muy padre. Está, está bastante cool. Mira, hablando de la comunidad LGBT, ahorita están aprobando que personas del mismo sexo puedan adoptar a personas en California, en Baja California Sur. Aquí hay dos cosas que tengo que decir bastante fuertes. La primera que, o sea, con lo que quiero empezar es que yo digo que está bien. Creo que una de las cosas más tristes en el mundo son niños que no son adoptados. Entonces, si estás diciendo que no te gusta que adopten del mismo sexo o que hay personas que no deberían de adoptar, pues primero, de verdad, voltea a tu alrededor y ve cuántas personas han adoptado a tu alrededor. Es muy pocas las personas que adoptan y son muchos los niños que necesitan un hogar. Entonces, tienes que pensar en la alternativa. Hay veces en las que la opción tal vez no es la ideal para ti, pero ve cuál es la alternativa. O sea, en el momento en el que tú dices no pueden adoptar dos personas del mismo sexo, ya sean dos mujeres o dos hombres, en ese momento estás decidiendo que entonces se queden en una casa abandonada hasta que cumplan una edad en donde los tienen que correr de ahí. Y la verdad es muy triste. O sea, el tema de adopciones es súper difícil y es súper burocrático y es muy difícil. O sea, hay personas que de verdad quieren tener hijos, que lo quieren con todo su ser y no pueden adoptar. De verdad es un tema bastante fuerte. Entonces, podrás decir, no, es que no son los mejores papás y necesitas el rol materno y paterno y lo que quieras, que ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero yo la neta pienso que cualquier facilidad para adoptar y si son personas que realmente quieren adoptar, yo digo que está bastante bien. Ahora, habiendo dicho eso, también no me gusta cuando las personas se cierran a la idea de pensar que algo podría estar bien o podría estar mal. O sea, el hecho de que no se puede estudiar a largo plazo las ventajas o desventajas de tener dos papás o dos mamás, también está mal. Porque al final te estás negando a una verdad. O sea, el chiste de la verdad es que sale a la luz. Mientras más hables de ello y mientras más lo explores, más sale a la luz. Nunca se ha encontrado la verdad a base de decir no, qué pendejada de pregunta, no hay que hablar de eso. O no, por preguntar eso, eres una mala persona, no hay que hablar de eso. Al contrario, la forma correcta de encontrar la verdad es decir, órale, lo que estás diciendo, vamos a explorarlo. Si llega una persona y te dice, esto va bien, de hecho Ben Shapiro lo explica bastante bien en un podcast con Logan Paul, dice si llega una persona y te dice, oye, la tierra es plana. Si tú dices, no, es una pendejada lo que estás diciendo, es una pendejada que hasta la pregunta, entonces no la hagas. Lo único que estás haciendo es perderte la oportunidad de explicar por qué es una pendejada. La forma correcta es decir, oye, está perfecto que hayas hecho esa pregunta. Ahora te voy a explicar por qué es una estupidez. Entonces mira, porque la rotación y porque la gravedad, bla, 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 ya te puedo explicar. Entonces nunca callar una pregunta o nunca callar una investigación es la forma correcta, porque si al final es la realidad, va a salir con los resultados. Entonces, ¿qué miedo tienes? Ya sabes, si al final van a dar los resultados correctos y al final la verdad va a salir a la luz, ¿cuál es el problema? Entonces hacer esta pregunta de, oye, a largo plazo es bueno o es malo tener dos papás o dos mamás, hay que investigarlo. No está mal por preguntar. No eres una persona mala por preguntar, ni eres homofóbico, ni eres una mala persona por preguntar. Simplemente es por, oye, es la vida de una persona y hay que estudiar a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Por el simple hecho de saber cuáles son las dificultades que pueda tener también para combatirlas. Porque obviamente las van a ver, porque las hay en todo. Si eres pobre, por ejemplo, no está mal que tengas hijos, solamente tienes que estar consciente, ok, somos pobres, va a estar más difícil criarlos porque va a estar difícil darles buenas oportunidades. Aún así puedes tener hijos, puedes tener 80, nadie te está diciendo que no, pero que seas consciente de cuáles son las dificultades que vas a tener. Si eres rico, también tienes dificultades. Oye, nuestro hijo va a tener todo y probablemente se vuelva un consentido pendejo que huevón que no sepa trabajar. Hay que tener cuidado con eso y enseñarles los valores del trabajo. Oye, si tienes alguna dificultad mental, decir, ok, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un hijo? Simplemente es saberlas. Entonces lo mismo con dos papás o dos mamás. Es el simple hecho de saberlos. Es decir, oye, tal vez cuando son dos mamás a largo plazo, los hombres no se vuelven muy femeninos y no exploran mucho su masculinidad. Entonces como que, ok, nada más hay que tener eso en cuenta y meterlo un poquito tal vez a, no sé, jiu-jitsu para que se pueda jugar más brusco y para que ya se equilibre. No pasa nada. Es una, te digo, es la verdad. La verdad va a salir a la luz. Si es una realidad que en serio afecta a largo plazo, oye, pues que se sepa. Y si no, pues qué mejor poder ya callar bocas y decir con datos, oye, ya hicimos datos, ya hicimos pruebas y ya se demostró que no pasa nada si tienes dos papás o dos mamás. Oye, pues qué mejor. Entonces la gente que se enoja o se ofende por simplemente hacer preguntas, no estás haciéndole ningún favor a nadie. Solamente estás tapando investigaciones, estás tapando cosas que podrían dar la verdad, que podrá servirte a tu narrativa o podrá no servirte a tu narrativa, pero al final es la verdad. Entonces yo no creo que esté mal la verdad, este, cuestionarnos si está bien o si está mal. Ahora, te digo, habiendo dicho eso también, lo veo bien por el simple hecho de que mientras más niños adoptados, mejor. O sea, de verdad, ha de ser horrible ser una persona que esté en adopción y nunca encuentres papás. O sea, qué culero, tus papás no te quieren. Imagínate el trauma. O sea, nosotros, tú que estás viendo este video y yo, todos tenemos traumas mucho más tontos con nuestros papás que eso. O sea, podrás tener papás que una vez te dijeron algo feo y te traumaste. Ahora imagínate que tus papás te abandonan. No sabes por qué, porque podrá ser por una enfermedad, podrán ser por buenas razones, pero bueno, imaginamos que el trauma que te podría ocasionar eso y luego todavía saber y nadie me quiso después. O sea, esos sí son traumas en serio. Entonces, mira, yo la verdad, si fuera un niño recién nacido, preferiría que me adopte quien sea antes de no adoptarme. Y aparte, si son personas que realmente quieren tenerte, oye, mientras menos barreras se les pongan a estas personas que quieran adoptar, qué bueno. Ahora, también hay otro tema que es que ya está más denso y está muy oscuro, que es que pues obviamente hay personas que quieren adoptar, pero no para adoptarlos, sino para hacer cosas malas con los niños. Eso ya es otro tema y por eso se toma tan en serio el a quién sí darles hijos o no. Pero bueno, o sea, entiendo que es un tema delicado y no está tan fácil. Pero bueno, ese ya será tema para otro video. Luego, ahorita resulta que la OMS está diciendo que la mayoría de las personas se van a quedar sordas por el uso que le estamos dando ahorita a los audífonos. Eso es algo que a mí siempre me ha dado miedo y creo que todos nos estamos viendo afectados. Resulta que ahorita hay 430 millones de personas en todo el mundo que tienen pérdida auditiva por culpa de audífonos y por escuchar música fuerte. Y se estima que para el 2050 va a aumentar a 700 millones, o sea, se va a casi duplicar. Y es que ten en cuenta que pues, o sea, sí, nuestros ancestros no conocían ni los audífonos. O sea, ten en cuenta que hace 100 años, a tales 100 años, y por hace 200 años no existían los audífonos. O sea, de verdad, llevamos 200 años de usar estas cosas, no existían antes. Obviamente nuestros audífonos no están hechos para esto y hay que tener mucho cuidado con ello. Yo toda la vida siempre he tenido como miedo de oír música muy fuerte, pero pues al final de cuentas siempre lo terminas haciendo. Vas a un concierto y pues suena fuerte, vas a una fiesta y la música suena fuerte, te subes al coche a una persona y la escucha fuerte. A cada rato nos exponemos a eso y es que si es peligroso, entonces tengan cuidado. A mí lo que me gustaría es que las marcas, ya sea Android, Apple, Samsung, lo que sea, me gustaría que los celulares te pongan, oye, le estás subiendo y que te diga, oye, aquí ya está peligroso, aquí ten cuidado, o cuántos decibeles, porque la verdad es que no sabemos, yo no tengo ni idea de cuántos decibeles es bueno, cuánto es malo, cuánto tiempo puedo estar a tantos decibeles. Debería de haber más educación sobre ello. De hecho, si hay alguien en el chat que pueda ponernos algún tip, porque la verdad es que no lo, o sea, nada nos están dando datos de, oye, te vas a joder, te vas a quedar sordo, pero no están dando una solución y es lo que no me gusta. El 24% de los jóvenes que escuchan música en auriculares, que van a discotecas, tienen la probabilidad de quedarse, no sordos, pero tener problemas auditivos. El 24%, o sea, más de dos personas de cada diez, está cabrón. Entre 670 y 1350 millones de personas actualmente están en riesgo, en riesgo de tener, o sea, más de uno de cada ocho personas, está cabrón. O sea, más de uno de cada ocho personas está en riesgo de tener problemas auditivos, lo cual yo lo veo súper peligroso. Pero te digo, no me la sé, no sé cuál sea el tip, no sé cuántos son los decibeles o no, y también, por ejemplo, tú le estás subiendo, ahorita estoy viendo, ¿no? Le estás subiendo al celular y no te dice los decibeles, solamente te sale una barrita de blanca del 0 al 100, pero ¿eso qué significa? Está culero eso, está peligroso. Entonces, si uno entra, ten cuidado, esto va para todos, todos ustedes que estén viendo este video, que lo estén viendo en audífonos, tengan cuidado, no le suban mucho. Si eres gamer, por ejemplo, y estás todo el día ahí escuchando podcast o música y estás todo el día ahí, horas, vas a quedarte sordo. Entonces, ten cuidado, de verdad. Y también es que el daño no solamente es por la intensidad, sino también por el tiempo. O sea, si estás con el sonido un poquitito fuerte, pero estás 4 o 6 horas al día, te vas a quedar sordo. Entonces, pues tengan cuidado con eso. Luego, Platanito se disculpó por el chiste que hizo. Ya sin entrar tanto en la noticia, yo creo que pedir disculpas por algo que sabes que no estuvo mal, no entiendo por qué lo harías y creo que es una tontería. Porque en el momento en el que pides perdón, entonces ahora ya la gente ya le diste la puerta abierta para que ahora vayan más por ti. O sea, yo creo que tienes que mantenerte firme entre los ideales que tienes. Y mucha gente, estoy viendo el argumento que hacen de que, ah, tú estás defendiendo esto, pero a ver si algún día se burlan de ti. Eso se llama tener ideales y se llama tener opiniones sobre algo. Saber que algo que creas que es lo correcto, igual algún día a ti no te favorece, pero aún así estar consciente de que eso es lo correcto. Por ejemplo, yo creo realmente en la libertad de expresión y yo creo que puede ser chistes de lo que quieras. Aún así, hay chistes que probablemente me ofendan y seguramente puede ser chistes de mí, de cómo, no sé, he subido de peso, cómo me estoy quedando calvo. O puedes hacer un chiste que realmente me afecte y realmente me haga sentir mal y me ponga triste y me haga llorar. Y aún así, estoy a favor de que lo puedas decir. O sea, la gente no está a favor solamente de las cosas que les conviene todo el tiempo. Puedes estar a favor de algo que sabes que te pueda llegar a afectar. Por ejemplo, no sé, yo estoy a favor de que mientras mejor eres en un juego, pues más puedas ganar. Si algún día yo estoy en un torneo, no voy a decir, ay, no, no quiero que esta persona que entrenó más tiempo juegue contra mí porque me va a ganar. Pues no, estoy a favor de que la gente que entrena pueda ganar más y estoy a favor de que si esa persona me gana, pues me ganó. Ya sabes, ¿a qué persona piensa que algo está bien, pero cuando le afecta dice, no, ya no está bien? Muy pocas, o sea, y lo mismo con eso. Es que no se me está ocurriendo un buen ejemplo, pero te digo, o sea, estar a favor de que se hagan chistes y que el humor es humor y que te puede gustar o no, ¿eh? O sea, puede ser un chiste que no te guste, que te haga sentir mal y que esté muy manchado y que no esté bueno. Pero aún así yo estoy a favor de que lo puedas hacer. Y te digo, no puede ser un chiste el cual me haga cambiar de parecer con eso. Puedes hacer chistes que me hagan sentir mal, que me ofendan y que me hagan enojarme contigo. Pues claro que sí. Puede ser un chiste sobre mi mamá, sobre mi hermano. Puede ser un chiste muy, muy personal que me haga sentir muy mal. Y aún así no vas a cambiar mi parecer de que son chistes y que deberías de poderlos hacer. Puede ser un chiste de que tuve cáncer, de que mi mamá tuvo cáncer también. Puede ser un chiste de, no sé, mi perro que se lo quedó mi ex. Puedes hacer un montón de chistes personales para herir y probablemente me hieras. Y aún así no vas a cambiar mi opinión de que deberías de tener la libertad de poderlo hacer. Entonces, y lo he visto en Twitter y de hecho a veces lo comento, ¿no? Yo creo que cada quien puede decir lo que quiera. Y hay gente que me insulta y digo, oye, a pesar de que creo que es un estúpido lo que estás haciendo, me da gusto que tengas la voz para poderme insultar y que tengas la voz y la libertad de poder decir lo que piensas. Creo que es lo correcto. Entonces el hecho de que Platinito se haya disculpado, yo creo que es una tontería, la verdad. No sé si se sintió muy presionado o qué pasó. También me gustó mucho más la respuesta de Franco Escamilla, en donde dice que es un clip que está bastante bueno. La gente con criterio lo está viendo de una buena manera. Hay gente que nada más está buscando ahí a qué ladrarle y lo está viendo mal, pero esa gente me da igual. Estoy tratando de cada vez darle menos fuerza a esa gente, porque al final es uno de cada diez. Solamente que hacen tanto ruido que crees que son muchos, pero la mayoría de las personas no piensan así. O sea, esas personas tóxicas que quieren cancelar a todo el mundo y que todo está mal y que eres, parpadeaste dos veces, parpadeaste más que yo. Entonces tú eres... Esa gente es poca en el mundo, solamente que hace mucho ruido. Entonces ya estoy tratando de darle menos fuerza a esa gente. Pero bueno, Franco Escamilla es lo que dijo, que realmente el humor imita la realidad, no al revés. Nadie va a escuchar chistes y por esos chistes hacer las cosas. Entonces los comediantes no son líderes de opinión. Su tarea no es educar a la gente, es hacernos reír o hacer bromas, burlarse de la realidad. Entonces ellos ven cosas y hacen chistes sobre ello, no al revés. Y eso, eso me gustó. La verdad, Franco Escamilla, me gustó tu clip. Luego hay un hombre que acaba de descubrir que tiene una bala en su cuello y que lleva ahí 77 años. Literal, esta es una persona japonesa que es un hombre japonés que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y pues imagínate cómo estuvo la situación, imagínate cómo estuvieron los putados en ese momento, que le entró una bala y no se dio cuenta. O sea, sí, obviamente se dio cuenta porque tuvo la herida, creo que le entró por la nariz y se le quedó como por el cuello. Pero imagínate cuántas heridas tenía, cuánto desmadre hubo y todo, que al final una bala más, una bala menos, que ni se dio cuenta. Imagínate lo estresante y lo culero que estuvo la situación en donde estuvo él parado. Pues bueno, pasó eso y a raíz de eso le quedó un, pues sí, una bala en el cuello. Resulta que ahorita fue, bueno, esta persona se llama Sao He. Ah, perdón, es de China. Perdón, es de China, me equivoqué. China, quien luchó contra la agresión japonesa en 1931 a 1945 y después la posterior guerra de liberación de 1946 a 1949. Ok, o sea, no, ah, verga, no, no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, perdón. Se ve con un conflicto ahí entre China y Japón. No sé, da igual. El caso es que eso no es lo interesante. Lo interesante es que hay una persona que tiene una bala en el cuello y como ahorita tiene ochenta y tantos años, pues no se la pueden quitar. O sea, dicen que si lleva setenta y siete años con la bala, ahora sí que, pues no hay tanto pedo y que sería más problema ahorita abrirlo y hacer una cirugía para sacarlo. Eso sí podría ponerlo en riesgo. Entonces, pues va a vivir los restos de su vida con una bala en el cuello y pues ya cuando lo cremen o cuando lo entierren o algo así, pues ya la bala caerá. Está cabrón, ¿no? Que te acompañe un objeto que alguien te disparó con ganas de matarte, algo que otra persona quiso hacerte daño y te acompaña ahí, lo lleves como amuleto en el cuello. Está cabrón, es como decir, mira, ¿quién me quiere hacer daño? Mira, me trago tus balas. Está chingón eso, es una buena forma de verlo. Luego, Netflix acaba de crear una función para poderle quitar tu cuenta a tu ex o a cualquier persona que esté usando tu cuenta que ya no quieras que la use. Resulta que como en todo, ¿no? Como en Google, como en Mail, como en Instagram, como en todo, siempre existe una función en donde tú te metes y puedes poner, oye, ¿quién está usando mi cuenta? Y le puedes quitar el acceso a esas personas. Pues al fin ya lo hizo Netflix, entonces vas a poderte meter. Muchas veces hasta ya se te olvidó a quién se la prestaste y seguramente la están usando y ahorita lo que van a hacer es que te vas a poder meter, te vas a poner en gestor de cuentas y vas a poder ver, oye, mira, esta persona la está usando, esta persona la está usando y poder decir, mira, ya no la usas, ahora paga el tuyo. Entonces, pues nada, aprovechen sus últimos momentos de usar la cuenta de su ex, pónganse a ahorrar y paguen el suyo y, pues, si eres la otra persona a la que tú lo pagas y están de sanguijuelas quitándotelo, no te preocupes, ya vas a poder quitárselos. Así que nada, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado este noticiero y recuerden que ya se subió el podcast con Mau Guerrero, es el último que subió este domingo, está yendo bastante bien al podcast, ya no me canso de decirlo, estoy muy contento de los resultados, así que pues nada, vayan a verlo, nos vemos en el próximo video y, pues, te digo, ve a ver, a ver si estoy en Twitch, igual en una de esas estoy en stream en este momento. Adiós.